y tenemos más información al instante, más información que está sucediendo precisamente en estos momentos, nos trasladamos hasta San José Villanueva, donde un motorista gravemente herido, este motorista pues pierde el control y fue herido este hecho de tránsito en Villanueva en la calle real de San José en la ruta que va hacia Bárcena, es trasladado en estos momentos por los bomberos municipales departamentales, la persona pues no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, que perdió el control, su cuerpo quedó tirado en la vía pública, en la calle principal, en la calle real, luego llegaron los socorristas y en estos momentos, en estos momentos cuando son las seis con cuarenta y cinco, lo están trasladando directamente a un centro hospitalario, se sabe que tiene múltiples heridas en distintas partes del cuerpo y se sabe pues que la caída le provocó todo ello, ya más adelante tendremos más datos esta mañana de lunes, múltiples incidentes de tránsito y por supuesto, la cobertura completa usted la tiene aquí con nosotros en telediario al amanecer